¡Eso es el Ticero Tojan! ¡Ay no! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso es, eso! ¡El Ticero Tojan! ¿Y cómo dice? ¿Cómo dice? A ver, vamos a decir... ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Mi corazón está bailado! ¡Woo! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Un saludo cuando fuera acá! ¡Ale, a lo que!